Bienvenidos, en este tutorial os voy a enseñar cómo poder hacer una máscara de recorte. Normalmente las máscaras de recorte se suelen utilizar para meter imágenes en elementos y determinados procedimientos que al final nos van a ayudar a conseguir resultados estéticos satisfactorios. Yo obviamente creo que es importante en este tutorial recalcar que si queremos meter una imagen dentro de una forma de Adobe XD uno de los procesos más fáciles es seleccionar la imagen y simplemente arrastrar dentro del elemento. Así de esta manera tendríamos la imagen y podríamos moverlo a nuestro gusto. Que aún así necesitamos crear una máscara de recorte y este procedimiento no nos es satisfactorio por las necesidades que tengamos. Perfecto, no pasa nada. Vamos a tener nuestra imagen aquí y como veis de igual manera nuestra forma. Vamos a darle otro color para que podáis verlo. Ahí estaría este rojito. Vale, como veis tenemos una encima de otra. Lo que habría que hacer es seleccionar las dos. Ahí estaría. Como podéis apreciar están seleccionadas ambas. Y tenemos una opción aquí que se llama objeto. Le daremos objeto. Máscara con forma o mayús más control más M. Le damos y ahí estaría. Y va a funcionar de la misma manera. Es otra opción por si acaso en determinadas situaciones por vuestro flujo de trabajo la máscara de recorte es algo que os va a ayudar. Pues ahí lo tenéis. Nada. Espero que os haya gustado este tutorial. Cualquier duda que tengáis no os olvidéis que podéis ponérmela en la sección de comentarios. Y un generoso like y una suscripción me ayuda muchísimo a continuar con el curso. Un fuerte abrazo a todos.